Hola amigos, bienvenidos de nuevo hoy voy a intentar la apertura de este cilindro marca TESA, modelo T60 es un cilindro multipunto de seis pernos esta sería la llave, funciona perfectamente le he quitado ya las grupillas para no pelear con ellas, en caso de que lo abra para desmontarlo y ver los pernos estaría cerrado os muestro la llave no tiene mucho de especial únicamente citar el tercer perno, que es de inserción muy baja y cuesta meterlo, el cuarto perno es de inserción muy alta el tercero cuesta meterlo porque el boca llave tiene dos guardas que son bastante altas y sobre todo están muy juntas entonces no entra ahí cualquier ganzúa para llegar muy abajo yo utilizaré esta ganzúa casera hecha con varilla de limpia y este tensor comercial vamos a intentar la apertura este cilindro no es fácil están muy bien hechos la fabricación es precisa y contienen pernos de seguridad normalmente aserrados si lo abrimos veremos lo que lo que nos encontramos dentro bien, voy a empezar adelante hacia atrás a ver qué sale primero, bueno, tensión media o incluso en algún momento alta primero da un ligero avance, segundo nada tercera da un clic cuarto un ligero clic quinto nada sexto nada primero está pidiendo, da un ligero avance segundo también un ligero avance tercero este sería el más difícil de colocar no está preparado aún cuarto da un clic quinto nada sexto primero da un clic segundo da un clic tercero parece ahora sí que pide creo que lo he colocado cuarto da un clic quinto nada sexto nada se quiere comer la ganzúa primero pide segundo da un clic segundo da un clic segundo da un avance segundo da un avance tercero nada cuarto está colocado quinto pide hace un clic y un ligero avance sexto está pidiendo da un clic y un ligero avance primero está colocado segundo colocado tercero colocado cuarto colocado quinto da un ligero avance y sexto pide hace un clic primero nada está colocado segundo tercero cuarto y al tocar el quinto abriría bien vamos a intentar desmontarlo esta vez sin hacer ningún desastre voy a mover la cámara vamos a ver vamos a colocar el cangrejo bueno vamos a configurar hemos empezado bien bien para variar la hemos liado voy a meter esto antes de que salten todos los demás y voy a intentar sacar todo lo de medio al fin está fuera quitamos el embrague y ahora vale con un desastre vale aunque el último ha saltado bueno esto ya han saltado todos así que luego los colocaré en su lugar casi casi sale vale vale y ahora vamos a quitar el cangrejo y a ver si sacamos estos en orden este este sería el primero es aserrado el segundo el segundo aserrado es igual que el anterior el tercero aserrado cerrado cuarto igual quinto igual y y y sexto igual voy a dejar esto aquí y esto aquí aunque queremos algún desastre voy a intentar acercároslo aunque sacaré unas fotos con más detalle y las pondré y las pondré al final del vídeo creo que creo que se observa son aserrados y los otros también los pernos de llave serían aserrados tienen esta forma para que no bailen dentro del boca llave cuando son muy pequeños pero serían aserrados bueno pues esta ha sido la apertura espero que os haya gustado que os sea útil y gracias por vuestro tiempo un saludo